Cápsula 3 Ir al teatro y volver al circo En 1989, Daniel escribe Ícaro, la obra más representativa de su compañía y que hasta el día de hoy sigue realizando. El argumento de la obra es sencillo. La historia de dos personas que se encuentran y planifican escapar volando de un cuarto sin puertas ni ventanas. Daniel elige una persona del público que será su compañera durante toda la función. Brotan en esta obra todos los elementos fundamentales del teatro sunil. La caricia, el virtuosismo, la vigilancia, la preocupación por los efectos, la historia cotidiana y heroica. Reírte, pero de repente emocionarte. La técnica para que caiga el velo y brote la conmoción. Textos, música, luces, maquillaje, vestuario y escenografía son en Ícaro una suerte de manifiesto de la compañía. ¿Crees que la manera de lograr la conmoción es la misma en el teatro y en el circo? Para todos es evidente, mirando un espectáculo, lo que no funciona. Las luces no están correctas. La obra es muy larga. El actor no es creíble. El tiempo es forzado. Se le fue la memoria a la actriz. Los elementos que fallan son evidentes para todos. No se necesita de un ingenio para ver los defectos. Sin embargo, creo que la cosa más mágica, más difícil de definir y compleja de aclarar es la definición de lo que funciona. Es tan evidente identificar el paso falso de un actor que se tropieza como inexplicable, el paso correcto, el instante perfecto, el gesto simple del clown que cruza la escena y no más. Esa es la gran cuestión. ¿Cómo transmitir entre nosotros el conocimiento de la justeza, de la perfección? En la música estudias las reglas que determinan la armonía y su funcionamiento. Al escuchar dos notas, sabrás cuál puede ser la tercera. Hay leyes que lo determinan. Del mismo modo, en la pintura, se sabe cuál será el color resultante de la mezcla de dos colores o las reglas de la perspectiva y de la proporción. La belleza se expresa respetando códigos y proporciones. Todo está en equilibrio. Para actuar arriba de un escenario, es más práctico estudiar las leyes que determinan la justeza y no perderse a charlar de lo que no funciona o de lo que no estaba correcto. El análisis de lo que es correcto arriba del escenario necesita de referencias. ¿Por qué esta noche, en esa escena que siempre fue complicada, hoy extrañamente todo estaba perfectamente alineado? La relación con el público, el tiempo, el suspiro, las pausas, todos esos elementos son variantes. Son referencias hechas de una manera totalmente inestable. En el escenario se interpreta el instante en forma sencillamente compleja. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es una pausa? ¿Es acaso un pensamiento entre un punto y otro? El arte de la escena es un poco traicionero, porque tiene apariencia de facilidad. Todos alguna vez de chiquilines subimos al escenario e hicimos de mariposa, de conejo o danzamos como si fuéramos bailarines. Mucha gente sube al escenario y emociona a los vecinos o a la familia, se disfraza, hace reír. El carnicero se pone una peluca, senos postizos y un vestido de señora. Provoca así la carcajada de los vecinos reunidos. Todos, al menos una vez, escribimos un poema. Heridos de amor, creamos versos llenos de Tú eres la rosa más perfumada del jardín. Todos escribimos algo poético alguna vez. Hay quien escribe poesía y quien es poeta. Hay quien sube al escenario y hay actores. Para crear belleza, uno tiene que estudiar ciertas leyes. Si las conoce, puede entender más rápidamente por qué y cómo construir algo correcto. No es obligación estudiar la tradición. Es solo que haciéndolo, te evitas toda una serie de errores. No se tiene que tener miedo de hacerse explicar lo que es correcto y lo que no es. Tener cerca a alguien que nos enseñe cuáles son los hongos venenosos evitará que intoxiquemos a la mitad de la familia experimentando una receta incorrecta con una manita. Si quieres construir un barco, es bueno saber que hay algunas leyes que determinan que cierto tipo de formas floten. Si encuentras un maestro que te cuenta esas reglas, te vas a ahorrar 500 hundimientos de barcos con fallas. Ganas tiempo. Evitas repetir errores ya hechos. Te concentras y aprendes de los esfuerzos hechos por nuestros antepasados. Intentas superarlos, que es una forma de rendirles honor. Tenemos que excavar muy profundamente para llegar al centro de las cuestiones. Eso toma vida, tanta vida. Es una gran chance la que tienen los que acertaron en el punto donde empezar a excavar. Otros empezaron cientos de agujeros, una cancha de fútbol llena de tierra revuelta. La poesía existe solo por una serie de extrañas casualidades y surge siempre después de justas e inexplicables decisiones. La poesía existe solo por una serie de agujeros, una cancha de fútbol llena de tierra revuelta.